Te voy a dar 7 claves para que puedas entender qué es lo que está pasando en Afganistán. Los talibanes han logrado conquistar Kabul, la capital de Afganistán, lo que significa que han podido controlar el país, provocando además la huida del presidente Ashraf Ghani. Es un grupo ultraconservador de excombatientes que se enfrentaron a los soviéticos en los años 80. El grupo talibán se formó en 1994 y lo que busca es implantar en todos los países islámicos una teocracia, basada en su interpretación de la ley islámica, o lo que es lo mismo, su interpretación de las leyes coránicas. Un islamismo ultraconservador y fundamentalista que atenta contra los derechos humanos, sobre todo contra los de las mujeres. Buscan, según ello, implantar la verdadera ley de Alá, porque piensan que la base ideológica del Islam se ha perdido por influencias extranjeras a lo largo del tiempo. Los talibanes buscan volver a gobernar en Afganistán después de 20 años. 20 años en los que el país ha avanzado en derechos humanos, sobre todo para las mujeres. Quieren volver a implantar una teocracia fundamentalista basada en un islamismo ultraconservador, donde la mujer volverá a ser privada de su libertad, como hace 20 años. Donde no podrán estudiar, no podrán trabajar, no podrán conducir, no podrán mostrar el rostro en la calle, serán maltratadas, no serán contabilizadas como parte de la sociedad y donde volverán a ser un complemento para el hombre. Pero la llegada al poder de los talibanes en Afganistán también supone un retroceso contra la libertad de expresión, contra la libertad de orientación y contra la libertad de confesión religiosa. Donde si te saltas algunas de estas cosas, te va a esperar lo mismo que había en Afganistán hace 20 años cuando los talibanes controlaban el poder. La pena capital, las cigazos o incluso la lapidación. Recordemos algunas noticias del pasado en la que las mujeres eran lapidadas públicamente por el pueblo por el simple hecho de enseñar su rostro en la calle. Este conflicto existe desde el 11 de septiembre de 2001, desde el atentado a las Torres Gemelas, cuando la organización terrorista de Al Qaeda estrelló dos aviones contra el World Drive Center, uno contra el Pentágono, provocando en total 2.996 muertos. Un mes más tarde, las tropas de Estados Unidos se presenten en Afganistán. Hablamos de octubre de 2001. Unas tropas que han estado presentes en Afganistán durante 20 años. 20 años en los que se consiguió acabar con la organización terrorista de Al Qaeda en Afganistán y lograr que el país recupere ciertos derechos humanos y que avanzara en libertades. Logrando liberar, por ejemplo, a las mujeres del país. En estos 20 años las mujeres han podido estudiar, han podido mostrar su rostro en público, han podido trabajar, han podido conducir y ahora vuelven al pasado. En definitiva, durante estos últimos 20 años se ha producido la liberación de Afganistán gracias a la presencia de las tropas de Estados Unidos en el país asiático. En 2020, el presidente Donald Trump firmó un convenio con el gobierno de Afganistán por el cual se establecía un acuerdo de paz y para mayo de 2021 Estados Unidos iba a repatriar sus tropas porque entendían que el nuevo gobierno de Afganistán y su nuevo ejército iban a poder enfrentarse a los talibanes en caso de que estos quisieran volver a tomar el país. Pero esto no ha sido así. En cuanto Estados Unidos ha abandonado Afganistán, los talibanes concentrados en los países vecinos, los cuales se han estado fortaleciendo a lo largo de estos 20 años, han logrado conquistar las principales ciudades de Afganistán hasta que han podido controlar Kabul, la capital, haciendo que el presidente huyera del país y provocando el terror y el temor en todos los afganos y afganas. No sé lo que va a pasar ahora, pero sí sé lo que debemos hacer nosotros y nuestros gobiernos. No aceptar el nuevo gobierno afgano. No es posible que en pleno siglo 21 siga habiendo guerras de religiones, sobre todo fundamentalistas y ultraconservadoras, que atenten contra la libertad. Se me parte el alma ver como mujeres, hombres y niños. Se agarran incluso a las alas de los aviones para poder escapar del país temiendo lo que les espera. Lo que ya saben que les espera, porque lo han vivido. No podemos aceptar lo que está ocurriendo en Afganistán. Fully Afganistán.